Entonces, bueno, esta segunda presentación que hemos tenido, que tenemos, ¿vale? Está destinada a eso, a lo que son las entidades deportivas. Entonces, en esta primera diapositiva lo que queremos hacer es un poco lo que ha dicho Miguel, ¿vale? Ponernos un poco en contexto de qué tipo de ayudas es esta, ¿vale? No es las míticas ayudas que sacamos anualmente desde el Instituto Navarro del Deporte, sino que es una ayuda que nos ha venido unas partidas económicas desde Europa. Por lo tanto, tenemos que seguir una serie de directrices, ¿vale?, que nos marcan ya los proyectos que podemos solicitar y los tipos de gastos subvencionables, criterios, etcétera, desde Europa. Vale, esto un poco nos ponemos en contexto porque quizá viendo el nombre de la convocatoria o las ideas que se nos ocurren, pues igual hubiéramos preferido desde el Instituto o vosotros, igual pensáis que podrían haber dirigido a una cosa, ¿vale?, a una serie de aspectos, pero bueno, tenemos que tener esto en mente, ¿vale? Y la prioridad es que no haya que devolver ningún tipo de dinero, sino que lo que se subvencione ya, pues bueno, se destine a los proyectos que nos exigen y no haga falta devolver este dinero, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos un ente entre nosotros, Instituto y Europa, que es un asesoramiento que hace un departamento, una sección de proyección internacional para todo este tipo de proyectos europeos, que cualquier duda, pues bueno, nos resuelven porque están dedicados a este tipo de ayudas europeas, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de esa base, nos hacemos la pregunta de qué se subvenciona, ¿vale?, pues bueno, a grandes rasgos son proyectos de digitalización, en este caso de entidades deportivas, ¿de acuerdo?, que se hayan realizado desde 1 de enero de 2021 y si está bien la fecha, ¿vale?, es desde el año pasado hasta el 10 de octubre del 2022, ¿vale?, entonces, tenemos dos grandes grupos subvencionables, por un lado es la adquisición de equipos informáticos o infraestructuras de tecnología de la información, ¿vale?, tablets, ordenadores, etcétera, y por otro lado, lo que es creación, adquisición, actualización o tratamiento de software o de licencia, ¿vale?, pues una creación de una aplicación o una adecuación a mi entidad de esa aplicación o la web, voy a modificarla, voy a crear una web para mi entidad, etcétera, ¿vale? Hay una serie de aspectos que están excluidos, que son que no se subvencionan ni lo que son unas suscripciones temporales, es decir, yo tengo una aplicación a la que pago anualmente o mensualmente una cuota, esas cuotas no son subvencionables, luego están lo que son licencias informáticas ya sean de sistemas operativos como Windows o como Office, que ese tipo de sistemas operativos o de aplicaciones de climática tampoco, ¿vale?, y luego el IVA siempre y cuando no sea susceptible de recuperación o compensación, ¿de acuerdo?, en algunos casos, que empresas o, perdón, que entidades deportivas, pues puede que estén sujetos a ello o no, ¿de acuerdo?, entonces, bueno, en cada caso, pues habría que adecuarnos y ver si están, si pueden recuperar o no esa cuantía. Entonces, esta convocatoria, ¿qué partida económica total tiene?, pues son 400.000 euros para entidades deportivas inscritas en el registro, ¿vale?, hay otra cantidad similar que va destinada a lo que son empresas dedicadas a este sector, empresas y autónomos, perdón, entonces, ¿cuántos proyectos podría solicitar cada empresa? Ilimitados, ¿vale?, siempre y cuando tenemos que tener en cuenta que cada proyecto que presentamos como empresa es una solicitud independiente, ¿de acuerdo?, y tenemos que tener en cuenta que se nos va a subvencionar el 90% de los gastos subvencionables, ¿vale?, si presentamos gastos no subvencionables, pues dentro del presupuesto se quitarán, se contemplarán solo los subvencionables y es un 90% de ello y tenemos un límite de 25.000, ya sea en una única solicitud como entidad o sean en 10 solicitudes, ¿vale?, el tope total es de 25.000. Sí, lo comentamos, sí, lo comentamos luego, ¿vale?, ¿qué requisitos específicos tienen que tener, que tenéis que tener como entidades solicitantes? Bueno, pues por un lado, estar inscritos en el registro del deporte, ¿vale?, antes del 1 de enero del 2022, luego estar en activo, que para ello se demuestra, pues eso, organizando, teniendo organización o participación en competiciones a fecha de la solicitud, es decir, si ahora de aquí a un mes voy a presentar, pues que podamos ver que nuestros socios o nuestra empresa ha participado o organizado en alguna actividad deportiva. Y luego el resto de requisitos comunes a todas las convocatorias que luego se verán en los anexos, como pueden ser de, bueno, de ley de igualdad, ley de subvenciones, etcétera. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento que tenemos para solicitar es tener en cuenta que desde el día siguiente a la publicación, que como ha contado Miguel, pues será hacia el 28 de abril, desde el día siguiente, tenemos plazo hasta el 10 de octubre del 2022, de este mismo año hasta el 10 de octubre. Y como es este procedimiento, esta convocatoria, a través de un régimen individualizado que se llama, esto quiere decir que cada entidad va solicitando proyectos, los vamos evaluando y los vamos concediendo hasta que se agote el dinero. Pero si el 1 de julio se agota, pues digamos, ya no habría, ya no podríamos admitir más solicitudes, ¿de acuerdo? Y tener en cuenta que se hacen por orden de llegada, ¿de acuerdo? Como va a ser de manera telemática, como ponemos a continuación, al ser de manera telemática se registra el horario de día y hora de llegada y se resuelven de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es importante que tengamos en cuenta que estos proyectos son finalizados y pagados, ¿vale? Hemos tenido que ya tener un proyecto que lo hayamos finalizado, hemos tenido que tener las facturas y las hemos tenido que pagar, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tengamos eso, se haría de manera telemática. Este documento lo pasaremos a todas las entidades que os han llegado esta videoconferencia y si alguno no, pues no os ha llegado, bueno, nos lo solicita y os mandaríamos el documento, ¿vale? Y en este documento, aquí donde pone de manera telemática, nos va a llevar a la ficha en la cual nosotros tenemos que hacer la solicitud. Al ser de manera telemática, tenemos que tener un certificado digital, ¿de acuerdo? En vigor, por lo tanto, eso, en el caso de que no lo tengáis o se haya caducado, pues habría que ir sacándolo para tenerlo en el momento de hacer la solicitud y nos llevaría a esta ficha, que es la ficha de inscripción, ¿vale? De solicitud. Aquí, donde podemos ver aquí documentación a presentar, aquí tendríamos todos los anexos que sería necesario entregar y donde pone normativa es la orden foral en la cual está la convocatoria, ¿vale? Y las bases reguladoras de dicha convocatoria. Entonces, desde ya cuando os mandemos hoy o mañana, que os mandemos, podréis acceder ahí y podréis ver minuciosamente cada uno de los aspectos y os ha quedado alguna duda. Y en esta misma página aparecerá un botón que pondrá tramitar. Entonces, en este botón tramitar será de manera electrónica con el certificado digital donde podáis llevar a cabo vuestras solicitudes, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier duda que podáis tener, bueno, aquí abajo tenéis el contacto de un correo electrónico o un teléfono donde podremos resolveros, ¿vale?, alguna de las preguntas que tengáis. O en el caso de no tener nosotros la respuesta, pues solicitaríamos a, lo que hemos dicho, el ente de proyección internacional para que nos aclare dichas cuestiones, ¿vale? Entonces, una vez que sabemos cómo tramitarlo, tenemos que saber qué tenemos que presentar. Entonces, el primer anexo sería un anexo, un formulario de solicitud. Es un Excel en el que tenemos que rellenar una serie de documentación, de información, y tenemos que tener especial atención con lo que son las declaraciones responsables. Para ser beneficiarios de una subvención, pues tenemos que tener, presentar una serie de declaraciones responsables. Para facilitar un poco, lo que hemos hecho es marcar esas declaraciones, tenerlas dentro del documento, de manera que, ticando, haciendo un clic, estamos de acuerdo y hacemos esas declaraciones, ¿de acuerdo? Una de las más curiosas o novedosas que podríamos tener es la que pone aquí ayuda de Minimis, ¿vale? Entonces, estas ayudas de Minimis es debido a que es una ayuda que es de la Unión Europea. Hay algunas que están recogidas en este tipo de régimen que se llama de Minimis. Y esto lo que nos indica es que en los tres años anteriores, bueno, en la actual y los dos anteriores, en este caso serían 2022, 2021 y 2020, hemos podido recibir de este tipo de ayudas un máximo de 200.000 euros, ¿vale? Entonces, si habéis recibido alguna cuantía, aunque haya sido más pequeña, de este tipo de ayudas, es obligatorio que marquéis que sí habéis recibido y la cuantía, de manera que nosotros podamos valorar que no se ha llegado a ese tope, ¿de acuerdo? Y eso, que son lo que decimos estas ayudas Minimis, que son siempre de ayudas europeas, ¿vale? Y lo mismo, tenéis que tener en cuenta que esta ayuda sí que es de Minimis. Esto quiere decir que si vosotros vais a presentar luego otra y os preguntan si habéis recibido ayuda de Minimis, si de esta subvención recibís algo, pues tendréis que decir que sí y contemplar la cuantía que habéis recibido, ¿de acuerdo? Y luego está, pues, el tema del IVA, si en el caso de que se repercuta o no, pues deberíais ponerlo, indicarlo y justificarlo, ¿de acuerdo? Una vez de que hemos presentado, o sea, de que tenemos ese formulario de solicitud, tenemos que realizar un proyecto. Un proyecto donde, digamos, esos gastos subvencionables que hemos adquirido, debemos poner en un documento qué objetivos y qué finalidad tiene haber adquirido eso. Para este proyecto indicamos qué inversiones hemos realizado, qué acciones que hemos realizado o queremos realizar, a qué población va dirigida y qué beneficios vamos a tener, tanto ya sea la entidad propia como usuarios socios que puedan recibir, que puedan beneficiarse de este proyecto que hemos llevado a cabo, ¿vale? Los siguientes documentos serían un poco similares ya a lo que es el resto de convocatorias que sacamos anualmente, ¿vale? Sería la cuenta justificativa, las facturas, los justificantes de pago, el anexo de elección de proveedores, ¿vale? Aquí pongo, ¿eh? Que atentos si supera los 12.000 euros, ¿vale? En el caso de que tengáis una factura que supere 12.000 euros masiva, tenemos que tener en cuenta que tiene que cumplir una serie de criterios de eficacia y eficiencia, ¿vale? Entonces, bueno, en el anexo se ponen diferentes formas de poder cumplir esos criterios. Una es, pues, por ejemplo, tener tres presupuestos diferentes de empresas sobre ese mismo servicio o material que hemos adquirido, ¿de acuerdo? Otra, eso es una de las formas y, bueno, en ese anexo podemos ver otras de justificación de por qué hemos elegido ese proveedor, ¿de acuerdo? Otros documentos típicos que solo hemos presentado en otras subvenciones es el de subcontratación, el de declaración de transparencia, luego un documento de acreditación, de participación u organización, de competiciones, ¿vale? Y, por último, en el caso de no haber presentado nunca una subvención y que no tengan tu número de cuenta, ¿vale? Pues habría que presentar solicitud de abono por transferencia, ¿vale? Entonces, importante, hacemos todo de manera telemática, por lo tanto, todos los documentos los firmamos, ¿vale? De manera telemática también con el certificado digital, ¿vale? Y queremos hacer una especial, que tomamos especial atención en esto, ¿vale? Es una, son ayudas diferentes, tienen requisitos diferentes y, por el mismo modo, tiene una serie de obligaciones diferentes de cantidad, ¿vale? Entonces, esto debemos tenerlo en cuenta, a la hora de realizar nuestro proyecto, que debemos mantener la inversión que hayamos tenido, ya sea una aplicación, ya sean unos ordenadores, etcétera, dos años, desde la fecha de resolución, ¿vale? Nosotros resolvemos y decimos, si os concedemos, os concedemos X dinero, pues a partir de esa resolución, durante dos años tenemos que mantener esa inversión. Otro tema es que toda la documentación justificativa de esta subvención debemos mantenerla en tres años. Nos exigen la Unión Europea tener un sistema de contabilidad aparte, ¿vale? O, en su defecto, asignar un código contable adecuado a todas las transacciones que estén relacionadas con este proyecto de digitalización, ¿de acuerdo? Y luego, nos exige también, así como el Instituto exige el logo del gobierno Navarra, también se exige la publicidad de ayuda europea en vuestra web, ¿vale? En la base novena, ya podréis ver, de la publicatoria, hay una frase y un logo que debemos insertar en nuestra web, ¿vale? Para que sepamos que se haya subvencionado con estos fondos este proyecto de digitalización, ¿de acuerdo? Y esto es importante porque en el caso de que haya una inspección, pues lógicamente lo primero que, si no se está cumpliendo, lo que solicitan siempre es un reinterro, ¿vale? Entonces, como es algo que debemos tener en cuenta, nos ha parecido importante resaltarlo. Entonces, en un principio, eso serían las características de la convocatoria, ¿vale? Y lo único que nos quedaría sería ya ruegos y preguntas, ¿vale? En un principio, eso, lo que os comentamos. Este documento, os lo pasaríamos, ¿vale? También va a estar disponible el catálogo de trámites, la ficha que hemos visto cuando hemos dado en el link, que nos hemos metido en la ficha donde están todos los anexos y toda la convocatoria, de manera que la podáis leer y, en el caso de que tengáis algún proyecto ya encaminado, poder empezar a rellenar documentación. Y, como se ha comentado antes, Miguel, la idea es que el 28 de abril salga, pues algún día más tarde, algún día antes, pero en un principio alrededor de esa ficha, que a partir del día siguiente de la publicación sería ya cuando esté activo el botón para poder solicitar, ¿vale? Entonces, eh... Nada, gracias, David. Si hay alguna pregunta, eh, hay una pregunta en el chat. Sí, vale, estamos viendo eso, que hay una pregunta en el chat. Un poquillo, vamos a ver. Nos pregunta Leticia si las ayudas de Minimis se refieren a fondos europeos de otros departamentos o a todas las subvenciones que... A ver, las ayudas de Minimis pueden ser de fondos europeos. Ya sea de este departamento o de cualquier administración. Pero también hay fondos europeos que pueden que no se sometan a Minimis. Es decir, los fondos europeos deben tener dos tipos de regímenes. Uno es el de Minimis y otro es el de excepción o no sé qué. Entonces, tenemos que saber si la ayuda que nos han dado de fondos europeos es de Minimis o no. Si es de Minimis, sea el Instituto de Navarra del Deporte o sea la Administración de Andalucía, nos da igual. Bueno, tendríamos que poner que sí lo hemos recibido. ¿Vale, Leticia? No sé si quieres activar el altavoz. Sí, correcto, David. Vale. La pregunta era sobre todo si se refería a todas las subvenciones que se puedan recibir de cualquier Administración o solamente las que provienen de fondos europeos. Son solo las que provienen. O sea, para que sea de ayuda de Minimis, la misma convocatoria te lo tiene que decir. Es decir, nosotros en la convocatoria te decimos que es de Minimis. Entonces, de cualquier Administración, pero tiene que estar sometida a Minimis. Eso es. Vale, 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 vale. Correcto, entendido. Bien. Pablo, si quieres. Sí, hola, buenas. No sé si se me oye, ¿sí? Sí, sí, te oímos. Vale, perfecto. Nada, gracias porque está todo muy claro. Bueno, solo una pregunta. Cuando hablabas del tema de obligaciones de las entidades, se comentaba un tema de que se tenía que llevar una contabilidad aparte. No me quedó claro si la contabilidad aparte es solo para sufragar los gastos de este proyecto o si también es una contabilidad independiente para todo aquello que provenga de este proyecto. Y me explico. Por ejemplo, nosotros estamos interesados en tener una plataforma online de inscripciones y cobros a nuestros deportistas. Entonces, ¿todas esas inscripciones que hagan esos deportistas tienen que tener esa contabilidad diferenciada? No, no, no. Sería todo lo que aparezca en tu cuenta justificativa que vas a entregar con… Eso es. En la cuenta justificativa tú vas a desglosar todos los gastos que tiene el proyecto. Vale. O sea, está exclusivo para este proyecto. Sí, eso es. Una cuestión no significa que tengamos que hacer una contabilidad separada de la del club, sino que dentro de la contabilidad del club tengamos unos códigos que no se individualicen todo este proyecto. Pero siempre referidos al coste del proyecto. Exacto. ¿Vale? Vale. Inclusivamente al coste del proyecto. No lo que se derive del proyecto. No, no, no. Eso no. El coste del proyecto, Pablo. Eso es. Vale, vale. Gracias. Nos dice, Federación de Atletismo, ¿se puede incluir como proyectos equipos informáticos adquiridos en la subvención de federaciones dentro del apartado de equipamientos desde el 1 de enero del 2021? O sea, si han recibido… En el principio… Tendríamos que ver la compatibilidad de subvenciones, lo que en ningún caso puede haber es superávit. O sea, que la confluencia de las dos subvenciones superará el coste de la adquisición. Pero tendríamos que comprobar, ya lo miraremos a ver, si son compatibles ambas subvenciones. Y si son compatibles, en cualquier caso, el gasto realizado por esa adquisición no tendría que superar entre las dos el 90% del gasto del material adquirido. Pero vamos a ver si son compatibles ambas subvenciones. Vale. No sé si hemos contestado a tu pregunta o no, la Federación de Atletismo. Bueno, queda claro. ¿Alguna pregunta más? No obstante, también lo hemos comentado antes, que igual ahora la información ha sido muy rápida, ha sido muy amplia. Cuando más tranquilamente en vuestra sede de trabajo la podáis analizar, valorar y revisar y os surjan dudas, tenéis perfectamente, con toda tranquilidad, una dirección de teléfono o de correo electrónico a la que nos podéis dirigir para que os demos la contestación correspondiente. En caso de que tengamos la contestación, nosotros lo daremos y, si no, haremos la consulta al Departamento de Protección Internacional, que es el que, de alguna manera, ha dirigido, digamos, los criterios de la convocatoria. Aunque nosotros, el instituto va a ser el que la va a ejecutar, pero como os ha comentado antes mis compañeros, nos viene un poco dirigida, ¿no? Pues entonces, con tranquilidad, como siempre, mandar a través de correo electrónico o a través de teléfono o aquí presencial, nos las veis y os tratamos de solucionar las posibles dudas que vayan a surgir. Vale. Veo que Vivian nos pregunta sobre algunos ejemplos que podrían entrar. Bueno, pues imagínate un club que quiera adquirir una serie de equipos de infraestructura, perdón, de equipos informáticos, unos ordenadores para digitalizar, para llevar todas sus cuentas, para llevar toda la contabilidad y toda la documentación de sus clubes, de sus jugadores. Otra entidad que quiera crear una página web que ni tiene o quiera actualizarla porque la tiene ya obsoleta, o como ha comentado creo que era Pablo, pues quiere crear una aplicación para poder registrar y llevar todas las cuentas con sus asociados, con sus jugadores, con sus socios. No sé, algunos ejemplos. Pero bueno, al final lo importante es que cada entidad vea sus necesidades para poder ir a esas necesidades y aprovechar el momento en el que estamos y poder digitalizarse un poco. Sí, sí, sí. Pablo, veo que antes hay una puntualización. No hay ningún problema. Me ha dado la presentación, incluso la colgaremos en la página web. Una aclaración. Sí que es verdad que a lo mejor a alguno de los que estéis presentes no os ha llegado la convocatoria porque no tenemos la base de datos actualizada, pero sí que hemos enviado la invitación a la convocatoria a todos los clubes y federaciones que tenemos y a vosotros creo que lo hemos mandado. Y además lo hemos publicado en redes sociales con bastante interacción. Entonces, bueno, no sé qué ha pasado que no os ha llegado, pero sí que os la hemos mandado, Pablo, al club. No sé si tenemos los datos correctos de vuestro correo electrónico, pero os lo hemos mandado. No obstante, igual en vez de enviaros la presentación a todos y cada uno de los presentes, la colgaremos en la página web para que podáis consultarla porque el representante de la Realidad de Pelota Vasca también nos pide que enviemos la presentación. Hay varios que están pidiendo, pues nos parece más superativo que lo colguemos en la página web y vosotros y vosotras lo consultáis y a partir de ahí os puede ayudar a aclarar. Si os parece, lo hacemos así. Pues nada. A ver, espera, veo que nos pregunta Leire si pueden entrar los equipos necesarios para el control de accesos. Entiendo que puede ser un poco... La pregunta es un poco abierta. No sé, unas tablets para un reconocimiento espacial, por ejemplo. Entiendo que sí. Oye, como hemos dicho, en algunos gastos tenemos dudas porque no somos, por desgracia, los gestores, o sea, los organizadores principios, o sea, los organizadores, sí, digamos, los responsables últimos de la convocatoria. Entonces, si tenéis alguna duda un poco puntual, pues bueno, nosotros podríamos trasladarla a la proyección internacional un poco para que nos comente y nos diga, oye, pues esto sí que sería, estaría dentro de, o no. En el caso que comentas, pues probablemente la aplicación necesaria no habría ninguna duda de que entra y a lo mejor podemos tener alguna duda que la consultaríamos sobre algún otro tipo de equipamiento, de material que fuera necesario. Como veis, Javi Mossoa os ha puesto ya el link, ¿vale? Ese es el link que hemos entrado a través de, cuando ponía de manera telemática, que hemos entrado, y ese sería el link donde están todos los anexos y toda la convocatoria con las bases reguladoras, etcétera. Si tenéis alguna pregunta más, si no, pues bueno, lo que hemos dicho a través de ese link, podéis ver abajo el correo y el teléfono y cualquier cosa, pues estamos a vuestra disposición. Muy bien, pues nada, gracias. Y estamos en contacto.